Hola a todos y bienvenidos una vez más a Mogeco Castle. Bueno, en la última parte hicimos lo que era el piso 2, conseguimos otro de los finales malos. Me parece que es un poco uno por planta por lo que he ido leyendo en la guía de los finales. No sé si hay en alguno que haya varios. Y bueno, antes de empezar una cosa. Hubo ayer una persona haciendo spoilers del final del juego. Lo siento si ha jodido alguien, pero es que hasta que no pude conectarme desde el ordenador no pude borrar el comentario y demás. Uno de los spoilers, o sea, hizo dos. Uno era uno de los finales malos, que a mí sinceramente no me hizo el spoiler porque ya lo leí en la guía de los finales. El otro sí que fue un spoiler importante por lo que me contaron, pero es que en cuanto leí lo de Ups, hice spoiler, ¿te jodes? Es que pasé de leer el comentario, así que te jodes tú porque no me has spoileado. ¡Ja! Además se lo dije, se lo respondí. Antes de borrar el comentario, no sé si le habrá llegado el aviso o qué. Y por supuesto bloquear a la persona porque es que lo hizo a posta, o sea, por lo que digo de Ups, te jodes, pues... Entonces eso, o sea, gente, si hacéis un spoiler que sea accidental, pues aún no os doy un aviso, pero que encima lo hagáis a posta, pues lógicamente os voy a bloquear. Y mira que no me gusta bloquear sin razón, pero... Joder, que hay que tener un poco de tacto con la gente y demás. Bueno. Y... Y bueno, me ha dicho todo el mundo que es lo primero que voy a hacer, que voy a mirar el ID de estudiante, que después de... De dormir con el mogeco, se supone que cambia. El mogeco ese que estaba en una cama y te dejaba dormir con él. Que me lo habéis dicho como 10 personas. Creo que con una o dos veces ya me he enterado, no hace falta que me lo digáis sin cuenta. Veamos... Se supone que ponía estudiante de preparatoria o algo de eso. ¡Mujer! ¡Lol! O sea, ya después de dormir con el mogeco es mujer. ¡Lol! Bueno, estamos aquí, cierto, con el mogeco defectuoso este que nos habían encerrado. Una bola y una cadena. ¡Oh, cierto! Esa llave funciona en cualquier lugar del castillo. Bueno, casi. Los seguros son casi los mismos. O sea, casi son los mismos, lol. ¿Qué? Entonces, ¿de qué sirven los seguros? No me preguntes a mí. Por cierto, hacer la voz de los mogeco me deja al final la garganta echa un poco mierda. Tanto hacer la voz ahí súper aguda. Vale. ¡Hola! Ah, este también es un defectuoso. Entonces, ¿por qué el que está conmigo es diferente? Me arrojaron aquí como hereje por tener novia, moge. O sea, tener novia es que eres defectuoso. ¿Qué mierda es esto? No quiero morir. Pero no entiendo. Sí, este es defectuoso. Pero yo pensaba que todos los defectuosos iban a ser verdes. O algo por el estilo, ¿sabes? Nuestra ejecución es mañana. Ay, pobrecitos. Me dan pena. Yummy, prosciutto. Alabado sea el prosciutto. No, pobrecito, que lo van a matar. No se lo voy a quitar. Estaría bueno que hubiese un final malo si les quitas a todos el prosciutto. No hice nada malo. Es solo que no me gusta el prosciutto. ¡RG! No, no, no. Ay, pobrecito. Yo solo quería más ingredientes en mi pepero chino. Pobrecitos. Les encigran por cosas estúpidas. Oh, prosciutto. Para mí. ¿Y qué tienen de bueno las chicas con lentes? El ramen de puerco es desagradable. Los pimientos rojos son muy picantes como para ser buenos. Joder, es que les encierran por unas tonterías. ¿Qué dices? ¿Pero qué? Eh, qué coño. Ay, qué bueno. Qué mono. Fluff. Qué cosita. Más peluda. Además es como más blanquito que los otros, ¿no? Sí, o sea, este es blanquito. Cómo mola. Yo quiero uno de esos. Tienen que estar súper suaves. Bueno, antes de seguir para adelante, vamos a ir para acá. Oh, vale. No me dejan. Oye, ¿pa' qué tengo la mierda de llave esa que sirve en casi todo el castillo? Jajaja. Jajaja. Oh, my facken god. Jajaja. Jajaja. Estas chicos se ven más energéticos de lo usual. Jajaja. Jajaja. Jajaja, yo estaría con tu cara también. Jajaja. Jajaja. Creo que todos sabemos que esto va a ser un final malo, ¿verdad? El botón para abrir la celda. Claramente morirás. ¿Lo presionarás? Bueno, al menos te avisan de cuando vas a tener un final malo. Venga, matadme todos. Hola. Dios, me voy eco, loco. Adiós, Yonaka. ¿Qué? ¿Pero qué? Eres idiota, Yonaka. Ayer no gritaba, entre otras cosas, mucho porque estaba mi madre abajo. Lo siento si a alguno le dejo suerto. Yo solo intento actuar bien. Crunch. Munch, munch, munch. Sí, vamos, que se la están comiendo. Los dientes de cientos de mogecos locos se incrustaron en la carne fresca de Yonaka y ruidosamente la arrancaron. Dios mío, qué gore, tío. Anda, si hay imagen y todo. ¡Ay, Dios, pobrecita! ¡Ay, pobrecita! Y encima enseña a todo el gore ahí. Dios, adiós, Yonaka. Joder. Creo que este ha sido hasta el momento el final malo más gore. Final malo 3. Fiesta de carne. ¡Buen nombre! Bueno. ¡Adiós! Joder, es que ponen los ruidos, esos los rugidos. Y Dios mío. Pi, 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 pi... Vale. Hola, sitio raro. Por aquí. ¿A dónde vamos? Ir al siguiente piso tomará un tiempo. Las escaleras solo van al segundo piso. Oh, es cierto Tomé una escalera al tercer piso ¿Por qué no hicieron escaleras? Porque son idiotas ¿Lo ves? Hasta lo dice el mogeco defectuoso No lo sé, son tontos Seguro no lo pensaron Ok Oh, Dios, laberintos no, por favor Uff, este lugar siempre me da escalofríos Por suerte, solo es asqueroso No peligroso, andando Eso me tranquiliza No me dice nada de que hay un final malo aquí O sea que simplemente será continuar Qué olor tan... horrible ¿No se siente enferma, señorita? Anda, si es educado y todo Qué majo No sé, a mí no me da asco Parece más... tierra o lava, además No te preocupes, te ayudaré a salir De verdad, no tengo mucho más que hacer Morir, pero no me apetece Diálogo añadido, pero que queda bien Piensa en este castillo Como un espacio infinito Está siempre expandiéndose Y contrayéndose Lo mismo con los mogecos O sea, los mogecos Se reproducen como conejos O sea, los mogecos defectuosos Pueden tener un diseño normal O uno diferente Como este O como el que era una bolita de pelo Que era más mono Ha sido un largo tiempo La última vez que estuve aquí Era un mogeco normal Bueno, quizás ¿Cómo me volví defectuoso? Te lo diré luego Me volví verde Básicamente O inteligente Porque parece ser que los mogecos Son un poco idiotas Un poco bastante Si es que hasta él lo reconoce Son idiotas Bueno Pues seguimos en el laberinto ¿Te sientes mareada? No te preocupes No nos podemos perder Es solo un camino Cierto es Debo decir que A mí También me gusta el prosito Es verdad Que a uno le condenaron Porque no le gustaba Pobrecito Hubo una infección temporal De parásitos Que se extendió Por el castillo Infectó el prosito 70% De los mogecos Murieron entonces Aunque Yo estaba bien Por eso eres defectuoso ¿Cansado? Ya casi llegamos Un amigo mío Está justo adelante Pero Él será un mogeco ¿No? Bueno Sí Sea uno de los extraños Este es Muy bien Vamos Raro El lol es rojo Estás aquí Hace tiempo Que no nos vemos Espíritu de sangre Espíritu de sangre ¿Qué coño? No creí que estuvieras vivo Bueno Fui sentenciado a muerte Pero esta chica de aquí Verás Anda Me acabo de dar cuenta De que el mogeco Defectuoso No tiene cola O sea Aparte de que Le me dio falta una oreja Es que no tiene cola Ya veo En resumen ¿Quieres ir al siguiente piso? Sí Sacrifico a la chica Bien Ten cuidado Sabes Lo que espera ahí Sí Lo sé ¿Otro? Mi sirviente Él te enviará Gracias por la ayuda Chica ¿Sí? Rezaré por tu seguridad Bien Nos ayudan Hola sirviente Corazón Ir al siguiente piso En un principio No nos dejamos Aquí nada más Bueno Voy a guardar antes Por si acaso Hola No sé si es un tío o una tía Bueno No Es el hermano ¿Verdad? Joder Ya se me olvidan las cosas Llegas tan tarde Yonaka A pesar que vine directo a casa Yonaka aún no está en casa ¿Verdad? Ya veo Pero está bien Jo que no es su culpa Que le han secuestrado Los bichos violadores Ella regresará a mí Eso ha sonado mal Incesto Oh sí Lo hará Tío El hermano ya me está dando Mala espina O sea Incesto ¿Qué coño? Piso cuarto La dictadura de Mogeko Con un guión ahí Lo he leído en algún sitio Pero no sé qué es Solo he leído en Facebook Algo de eso Lo de Mogeko Con un guión Me alegra Me alegra Me alegra que estés a salvo Hermano Me alegra Me alegra que estés a salvo Hermano Joder No seas un disco rayado Yonaka Vale Ya pasó de leerlo Tío Yonaka El disco rayado Vale ¿Por qué está muerto? Parece que murió Por teletransportarse ¡Qué mierda! El Hamazon Me hace mucha gracia La paro de odiar Esta Hamazon ¿Ah? Ah, vale O sea Dice ¿Qué coño haces aquí? Bien Bien Más porno Porno forever Vale Este es el piso Número 4 ¿No? Quiero llorar Pero me crucificarán Si lo hago Ay, pobrecito Solo quédate quieto Y todo estará bien Todo estará bien Por cierto Creo que me dijo una persona Que si volvía a dormir Con el otro Mogeko El de Lo de Lo de que el ID de estudiante Cambiaba Cambiaba otra vez O algo de eso Pero bueno Ya he pasado de piso O sea que Si, más porno Joder con el porno Una planta decorativa Estoy asustado Estoy asustado Está bien chicos Ella no se molestará Si nos comportamos ¿Ella? ¿Quién es ella? ¿Mogeko? ¿La de con el guión? No quiero ser crucificado Por lo que veo Este cuarto O sea, este piso No es muy seguro ¿Verdad? Me recuerda Al tercer piso Uno de las habitaciones Y demás Joder Están todos cagados Tío Una extraña pintura Pues sí Parece que hay una tía Que se llama Mogeko O es una Mogeko reina O algo de eso Yo que sé Eh, hola Gente ¿Esto es un tío O una tía? No lo sé Voy a decir Que es una tía Porque parece que lleva falta Uish Apenas la encontré Apenas la encontremos Nos largamos de aquí Met ¿A dónde fue la vieja Kurotsun? Ah, esa es la de antes La que me encontré En la anterior parte Creo que estos eran De otro juego Por lo que De ahí En algún sitio O algo de eso No sé Es que aún tengo por jugar Wadanohara Mira la estatua Que encontramos En el primer piso De la checa Que nos encontramos Una estatua tamaño vida De Kurotsuno Pues eso Que aún me falta Por jugar The Grey Garden Y Wadanohara Que a ver Cuando lo juego The Grey Garden Igualmente creo que Era un juego cortito O sea que algún día Lo jugaré Igualmente Me parece que Lo estaban traduciendo O sea que lo mismo Espero a que Lo traduzcan T Ya está fría Frío Mojecos sin cabeza Dios mío Tío Parece muerto Ay Tío Me están dando pena Ah vale Aquí ya he estado Mojecos de nieve ¿Dónde está General? General Y los muñecos de nieve Con la misma cara Volveremos a Rusia Cuando encontremos A nuestro general Rusia llevando dos S Que es así como se escribe En inglés ¿Sabes? O sea en español Es con una General General Hasashky ¿A dónde fue? Estará en uno De los muñecos Ya verás Oh General ¿En serio? ¿Qué coño es esto? Un mogeco de nieve Lol No muñeco Un mogeco Pues el general No existe Extraña habitación Un solo mogeco Está tan vacío Como mi alma Ay pobrecita Es que me dan pena Porque parece que son buenos Y algunos lo son Pero otros Es como te violo Y no Ya no sois monos ¿Qué coño? Parece muerto Ok Esto no me gusta Joder Llevo ya 18 minutos Señor mogeco Defectuoso ¿Qué? Los mugecos De este piso Parecen muy deprimidos Quiero decir Se ven tan tristes Sí No hay duda De alguna forma Este quizás Sea el piso Más escalofriante De todos Quizás debería explicártelo Pero sigamos caminando Mientras hablo Cierta persona Controla este piso ¿Qué tipo de persona? Lo reina Mogeco Ella pensando Es un mogeco ¿Un mogeco Reina mogecos? No, no No es mogeco Es mogeco Hay un guión De diferencia Y en pronunciación Ah, o sea Es mogeco Vale Suena prácticamente igual Qué fastidio Oye No te quejes conmigo Mogeco Es una real Real sinvergüenza Nunca la he visto En persona Pero Bueno Mientras podamos Es mejor evadirla No tendríamos oportunidad De vencerla ¿Pero qué es ella? No sé Es un total misterio Pero es claro Que su condición mental No es normal Dudaría en considerarla Que los mogecos Tienen una condición Mental normal Además Ella tiene el hobby De crucificar a cualquiera Que no le guste Y matarlo lentamente Disfruta el rebanarlos Y comerse su carne Al final Joder Qué sádica Tío Matarlos de forma normal No le satisface Así que prefiere la tortura Esta es demasiada información Bueno No es como si lo hubiera visto No puedo asegurar nada Y no sé cómo se mueve Así que hay que tener cuidado ¡Ik! O sea que estamos Con una tía sádica Aquí Vale Bueno No mucho ya lo dejaré Que llevo 21 minutos Mogeco No mogeco No se lo vamos a encontrar ¿Verdad? ¡Ugh! ¡Maldición! No sé quién está hablando Pero bueno He de suponer Que es la mogeco esta Pedazo de... ¡Muere! 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 Risa de malvada Es divertido Remper mis juguetes ¡Iji! ¿Ah? ¡Oh! Tengo una visita ¡Iji! Las visitas deben ser recibidas ¿O no? Sí Me parece que es mogeco Oh Dios Moquequequequeque Oh Dios Tía sádica Oh vale Esto ya no parece un castillo Tienes razón en eso Vale Mogecos locos Por ahí y por allá No siento nada extraño Vale Bueno al menos no te pierdes Como en Yumeniki Nunca se sabe Cuando aparecerá mogeco Hay que avanzar Con cuidado Ok Ahora Susto Estaría bueno Estos chicos son raros Sí Están como hiperactivos Es como ¡Me he tomado un Red Bull! Volvemos a tener castillo normal Desearía haber traído una máscara ¿Eh? ¿Y eso por qué? Para que no te reconozcan Supongo Por el olor más adelante Ese olor ha podrido ¿Eh? Olor ha podrido Qué asco tío Entiendo ¿Sin mogeco? Nah No podemos guardar No podemos bajar la guardia Tal vez ya se dio cuenta de nosotros O tal vez no No se puede saber ¿Por qué me da que va a estar atrás esta puerta? Tío Joder Que gore Todos ustedes Mogeco Regresen con sangre En serio Mogeco crucificado Ay tío Qué asco Bueno No he ido por los lados Voy a mirar antes Si hay algo por los lados Vale Parece que no O sea Parece que básicamente Tengo que seguir adelante Por aquí no vale O sea No me deja Ahora estará ahí ¿Verdad? La mogeco está Oye ¿Estás bien? Estoy viendo cosas crucificadas Y muertas Y no Sí Sorprendentemente Tranquila Mira El elevador está justo por ahí ¿E-Elevador? Solo va de este piso al siguiente Podemos tomarlo para ir al quinto piso Solo estos dos pisos Mogeco Los obligó a hacerlo Eso creo E- Es como una dictadura Pero eso es bueno Parece que podremos seguir sin tener que conocer a Mogeco Sí Es un alivio Lo sabía ¿Me llamaron? ¡Ah! ¡Y! A morir Eh Hola Oh Es una tía con orejas de mogeco Coño Ay Es mona Hola Lustos ¿Eh? ¿Eh? Mierda Es Mogeco ¿Eh? Hola, hola Encantada Soy yo La adorable Mogeco Me gusta el prosciutto Pero también me gustan los malvaviscos Y los macarons Y amo las siestas ¿Por cuánto tiempo nos has estado observando? ¿Ah? Mmm Desde el inicio se pongo Moquequequeque Maldición ¿Cómo pasó esto? Y yo qué sé Mogeco Es buena y cautelosa En serio ¿Creíste que te dejaría O sea, que te dejaría saber que observaba? S-Señor Mogeco defectuoso ¿Ella de verdad es Mogeco? ¿No es solo una chica normal? Que no te engañes su apariencia, señorita Las chicas de preparatoria son una lindura Oye, dime ¿Te gusta Mogeco? Oh Dios, esta también me quiere violar Eso no tiene que ver ¿Te gusta? Bueno, yo Pero yo Mi hermano es Joder, que de verdad Está con el hermano ¿De qué baños estás hablando? Si no te gusta Mogeco Entonces morirás Creo que tenemos que correr ¿Me han matado de verdad? Vale, tengo que correr Correr mucho Hey, tontito ¿Te estás metiendo en el camino de Mogeco? ¡Maldición! ¡Monstruo! Corre Oh, mola ¿Me estás enfadando? Esto no ¡Dios! ¿Te metes en mi camino? ¿Qué tal si mueres, mueres, mueres? ¡Matar! ¡Te mataré! ¡Está loca! Creo que todos hemos llegado a esa conclusión Entonces Oye, oye Mogeco te ama Si tú la amas Y si no, pues mueres Mogeco ama a los chicos y chicas buenos Que hacen todo lo que ella diga Si no lo haces Ella te desmembrará A cada parte de ti Morirás Te haré sufrir Mogeco, mogeco Bueno, sí Mogeco, 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 mogeco Tengo tantas ganas de matarte Oh, oye El otro día pisé un caracol Fue tan divertido Gracias Señor caracol murió Porque Mogeco la mató Entonces Los mataré también Tengo Que tengo Que tengo Esto no es nada bueno No Señorita Hay que correr Sí, ya me había dado cuenta Esperen un jodido momento Oh, por favor Vuelvan Tío, esta tiene doble personalidad Hey, oigan Porque corren No, no Quiero jugar Oh, ya veo Es una persecución Los perseguiré hasta su tumba Tengamos una divertida persecución Que terminará cuando mueren Adiós, no Pero si me está diciendo lo mismo Que la otra vez Tengo que volver aquí No jodas Que me tengo que tragar Toda la conversación de nuevo No jodas, tío Ay, ahora me vuelven a perseguir aquí En serio O sea, que fallo del juego Puto En serio Vaya fallo, ¿no? Uh, vale Sí Cierto, me persiguen La de la izquierda estaba cerrada O sea, que por ahí nada También tiene cola Ahora que me doy cuenta Bueno, ya cuando terminemos La persecución Que al final se nos ha alargado Un poco la parte Bueno Ya lo quitamos Oh, vale Esto sigue solo Yonaka y el Mogeko defectuoso Siguieron Etercamente perseguidos Por Mogeko Por un buen tiempo Ojo y no se cansan Yo con correr un poco Ya estoy Ah, me muero Parece que los perdimos Creí que estábamos perdidos Yo igual No vale Me deja moverme Un bote de basura Lleno de vomitos Sí, bueno Pues aquí lo voy a dejar Gente que llevo ya 32 minutos Se ha alargado un poquillo Pues nada Gente Volvemos al título Bueno En esta parte Solo hemos tenido Un final malo también O sea Vamos un poco Casi final malo por parte Y piso por parte Un poco Bueno Pues esta ha sido La parte 4 De Mogeko Castle Ha sido curioso Lo de Mogeko Y hacer de psicópata Otra vez Disfruta haciendo de psicópata Dejadme Y nada Pues esta ha sido La parte La verdad es que El juego está interesante Me está gustando bastante Es divertido Y nada Pues aquí Dejaríamos el juego Por esta ronda Sintiéndolo mucho Yo también me quedo Con ganas de seguir Los juegos Pero a ver Tenemos que respetar El orden Porque si no Se empiezan a dejar Juegos ahí de lado Y luego es un lío Así que nada Pues mañana tocaría A Kyokusoyo Recuerdos de una chica Así que espero Que os haya gustado La parte Ya que seguiremos En la siguiente ronda Que yo también Tengo ganas de seguir Y nada Comentad Suscribíos y demás Y adiós Soy Yonaka Kurai ¿Y qué haces aquí? Los mogekos Me atraparon ¿También eres un mogeko? Sí Pero no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!